Lo que más me gusta del programa es que creo que cuando uno ve accidentes o bloopers, viste que primero es la cara que hace, viste, que te estás riendo, después viene la cara de, uuuh, viste, pobrecito, y acá es como que te estás riendo, el uuh, y después, ajá, viste, como que además aprendiste, entonces como que agregás una cara más, me parece, a las dos caras de risa, y ahora también aprendizaje, que está bueno.